Hola que tal amigos y amigas de Podium Boportes, espero que se encuentren de maravilla. Hoy me toca, como lo dice en el título del video, traerles todos los detalles previos a lo que va a ser una nueva edición del clásico capitalino, en el cual Pumas va a recibir al equipo de América en la última jornada del torneo Guardianes 2021. En el caso de las Águilas, el equipo azul crema llega con un partido importante a media semana, como lo va a ser el partido de vuelta de cuarto de final, y llega también con el segundo lugar prácticamente asegurado, más bien asegurado ya, no hay posibilidad de que descienda de posiciones, pero tampoco hay posibilidad de pelear el liderato, por lo que es un partido poco trascendental para lo que son sus aspiraciones, o más bien el siguiente paso, que es disputar la liguilla una vez se juegue la fase de repechaje. En el caso de Pumas, completamente contrario a la realidad americanista, es muy, muy complicado. Necesitaban tres resultados distintos para llegar a este partido con las posibilidades todavía vigentes de calificar al repechaje, y cedieron. Tanto Querétaro como Mazatlán y Tijuana perdieron sus respectivos partidos, y esto deja al equipo universitario, el equipo de Andrés Ligini, con la posibilidad de ascender a la 12a posición, ahorita están en la 15, en caso de conseguir los tres puntos y así aprovechar o ganarse el último lugar disponible. Será un partido decisivo, también si contemplamos lo que ha sido el desempeño de estos equipos en estas condiciones. Mientras que Pumas como local solo consiguió dos victorias, América fuera de casa, perdió tres, que son sus únicas derrotas en este torneo. En la última ocasión que se vieron las caras, empataron dos a dos, y Pumas solo ha ganado dos de los últimos diez partidos que se han jugado en el estadio olímpico universitario en esta rivalidad. Un partido muy importante para Pumas, en el que tendrán que salir con lo mejor que tengan para buscar imponerse en esta rivalidad añeja e importante, pero sobre todo pensando en la actualidad, en la realidad actual del equipo felino y no quedarse fuera siendo los subcampeones actuales del torneo. No se pierdan todos los detalles previos a lo que va a ser este partido a través de las redes sociales de Podium Deportes. ¡Gracias!